Levantamos las manos al cielo, levante su mano iglesia, los obreros, orando al Señor, tomamos autoridad contra toda fuerza de las nieblas, todo demonio empezaba a reprender a la soja, andará la gasurianda de esta atmósfera que respiramos, el ambiente declaramos libre para orar tu nombre, para alabar tu nombre, para insultar tu nombre. En el nombre de su Padre, el que ha venido para adorar, levanta su mano y empieza a adorar en esta noche, empieza a alabar, alaba a la iglesia, Él está aquí, Él está aquí, presencia de Dios está aquí en esta noche. Anaraba soja, araba a la iglesia, Jadi, soja, alaba, ayamón soja, ayamón soja, aleluya, aleluya, Él está aquí, Él está aquí, el espíritu de Dios, el espíritu misionero, está aquí. haya soja, haya, aleluya donde está el hermano que siente levanta la mano y pueda adorar adorar, adorar adorar aleluya, aleluya permanezca adorando al Espíritu de Dios y carabas aleluya venido a ser culto aleluya, Dios Todopoderoso aleluya, venimos a adorar a Dios lo venimos a encontrarnos con amigos, con hermanos venimos a adorar a Dios el que está de acuerdo conmigo adora, aleluya alácalo ay, asoja ay, amanda, alábala aleluya presencia de Dios aquí, puedes espirar allá atrás también puede sentir en el medio puede sentir un sobrero puede sentir Espíritu de Dios arrapa caiga aleluya 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 y cada mazón se siente lo cielo abierto se siente la presencia de Dios y cada mazón ay, amanda ¡ay, amanda, amanda! Fuego 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 de Dios fuego de Dios alrie al instagram aleluya ya el patrimonio Aleluya, aleluya Hermanos, da un abrazo fuerte a tu hermano Y decirle, Dios te trajo en esta convención Para renovar tu fuerza Y para volver en tu campo de trabajo Fortalecido Hablando del misterio ahora En cuanto la gloria de Dios Vamos a continuar esta oración aquí Aleluya Si de repente el costal vas a entender lo que está pasando Aquí en el altar, allí en ese lugar Hay vida, hay vida, hay vida Si de repente el costal vas a entender lo que está pasando Y para volver a ver 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 Esta noche recibe autoridad, esta noche recibe restauración en tu vida. Esta noche, esta noche, esta noche, esta noche. ¡C Echo! ¡Oh! ¡C тоб nosotros! ¡Ay,ay,ay! ¡afa la madre! ¡Yá, �uto! ¡BI frost us morena! ¡Gracias! 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 Hay una unción grande en este lugar No quiero emocionarte, pero quiero que sientas esta noche Porque de repente has perdido mucho tiempo, esta noche, quiero que resucite y vuelva a sentir el malo la alma es un símbolo hermano el de tu ego esta noche reciba un Dios esta noche reciba una autoridad en tu vida ¿quiere levantar su mano y seguir adorando? aleluya aleluya dice que lo quieres ove aleluya deje que se prenda la salsa deje que la torre se prenda aquí call con nosotros aquí santo es el nombre de Cristo andoroplosaya 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 y la gloria y la gloria de Dios no vente este ambiente en esta noche y aquello que pueden recibir alza su mano y reciba la gloria del espíritu y aña 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 Dios estaba bautizando con el fuego de su espíritu Dios estaba bautizando con el cielo Dios estaba bautizando con el fuego de su espíritu Dios estaba bautizando con el fuego de su espíritu Dios estaba bautizando con el fuego de su espíritu Dios estaba bautizando con el fuego de su espíritu pastor tenerá, no es ninguno de los pastores que estamos aquí, el dueño de esta obra es Cristo el pastor por excelencia el dueño de nuestra alma él nos compró con su propia sangre y nosotros tenemos el sello de su espíritu el que tiene el sello ayamama sácrata un recatarama sriviata en tu pueblo doy sello ayamama y nada aleluya el nacido del amor visita con el espíritu el nacido el nacido el nacido el nacido el nacido el nacido decida a Dios Señor tócame con la brasa encendida y purifíqueme sentirá dentro de ti un fuego tan genuino que cambió la vida y su vida hoy lo puede ser contigo a lo largo y a lo alto de este lugar de izquierda a derecha la autoridad del espíritu aleluya y su obra vamos a pedir los obreros en poner la mano ayudarlo por favor el poder del espíritu toma tu vida ahora para bautizarte para llenarte oh el poder de violeta y toma la autoridad sobre todo el poder de las tinieblas que viene abarrando la vida ordenamos soltarlo ahora espera donde estén a lo largo y a lo ancho de este lugar que la Padre o regala la pasada sabia la pasada la pasada y ahora Padre confirma la obra del ministerio a través del fuego del espíritu desamado en este lugar fuego de Dios 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 ahora estás aquí siento tu caminar Toda la iglesia A volar Mueves entre el pueblo Reyendo Sanidad Y con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te alcanzaré Con mi minado Recibiré Y ser Que con su hermano Yo seré Haga tu mano Viene en alto Yo sé que él está aquí Yo sé que él está aquí Yo sé que él está aquí Que yo muestro de esta noche Aleluya 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 Siente su presencia Y con mi fe Te alcanzaré Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Y mi milagro Recibiré Y sé que transformado Y seré Y seré Y seré Nacho En un culto como este Dios levanta Dios levanta Dios levanta Misionero Misionero Obrero Y yo no dudo De la confirmación Del Espíritu En un culto como este Dios bautiza Con el Espíritu Santo y fuego Y usted Y usted que ha venido Deseoso Del Espíritu Levanta tu mano Y entra En este río De vida Y tu historia Será cambiada A través del Espíritu A través de la gloria De Dios A través de la presencia Del Espíritu A través Aleluya De la persona Del Espíritu Así como pasó Con Isaías A él mismo Está Dios Sobrando contigo Un recatará Sábanai Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más que emoción, estoy en tu alusión, la terramada sea hoy. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, mi pente es tu morada, por favor quedate en casa, y no salves más de aquí. Aquel que quiere más del Señor, por favor usted que no pasó, levante su mano en alto, y comienza a clamar al cielo, comienza a clamar al cielo, Dios tiene algo grande para hacer en tu vida en esta noche, Dios tiene algo grande para hacer en tu vida. Yo quiero más de ti, mi pente es tu morada, por favor quedate en casa, y no salves más de aquí. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, mi pente es tu morada, por favor quedate en casa, y no salves más de aquí. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven sobre ti. Yo quiero más de ti, mi pente es tu morada, por favor quedate en casa, y no salves más de aquí. Ojalá, por favor quedate en casa, y no salves más de aquí, no salves más de aquí. He sabido, mecula para hacer en casa, y no salves más de aquí. a todos los hermanos quienes se formaron en cada año para estar aquí también a los pastores aquí por venir y cumplir esta obligación nuestra porque el ministerio no soy yo el ministerio somos nosotros Dios bendiga a los hermanos que gastaron mucho para llegar aquí en este tiempo difícil económicamente y Dios los recompense de gran manera volverán a su lugar de trabajo bendecido, fortalecido por el poder y Dios los recompense de gran manera